Música Verte disfrutar de la vida y ser feliz es todo lo que quiero conseguir en la vida mi princesa Hoy se hace un sueño realidad, quieres ser bailarina y sé que lograrás todo lo que... ¡Feliz Day! Mami, ¿estás feliz? Sí, vamos el primer día de clase de país ¿Puedes oír? Es que como gritan ellas Sí, ellas te escuchan, amor Salúdala, díl Puedes, espéote, espéote, espéote ¡Yendo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mami, yo quiero esto! ¡Ay, mi amor! ¿Cuánto te gusta? ¡Mami, yo quiero comer! ¡Pero dame un besito, mi amor! ¡Estoy muy feliz de cómo lo sirve, mi amor! ¡Suscríbete al canal!